Les damos la bienvenida por parte de la biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española en Antigua Guatemala. El proyecto Nuevas Voces de Guatemala es un espacio dedicado a brindar difusión a nuevos escritores guatemaltecos. Como biblioteca nos interesa conocer a nuevos escritores y que el público conozca su trabajo artístico. Hoy tenemos el honor de presentar a Ruth Baides, es poeta y cuentista guatemalteca. Ha tenido participación en varias antologías, por mencionar algunas de ellas, El Abismo por las Madrugadas, Tierra Adentro, Poetizar, Upoética, Corazón de Cristal, Poemas de Pandemia, Lienzos de Fuego. Ha participado en múltiples recitales, eventos y festivales de literatura en Guatemala y en otros países. Sus poemas y cuentos han tenido participación en diarios, medios digitales y audiovisuales y documentales. Forma parte de colectivos como Literatas que dan lata a corazón de cristal y es miembro activo de la Academia Nacional de Poesía. Entre sus obras publicadas se encuentran Insípido Sueño de una Noche sin Pastillas, Conversos de Calibre Ignorado, En el Pequeño Teatro de la Ira, Kidoki, Muerte Solitaria y Hikomori, Dejarse Morir. Ruth, para iniciar, nos gustaría que nos comentaras cómo inicia tu proceso en la literatura, a qué edad inicias a escribir. Sí, pues la verdad yo empecé a leer y a escribir al mismo tiempo casi, desde que aprendí. Prácticamente yo tenía cuatro años y la verdad es que yo quería leer los chistes del periódico. Pero la cuestión es que junto con los chistes a veces venían fábulas chiquitas, ¿verdad? Y yo decía, ay, esos son cuentos. Y entonces lo primero que me llamó la atención fue esos cuentos. Y cuando empecé a leer cuentos, empecé a leer poesías pequeñas, así como rondas y todo. ¿Qué es lo que leen los niños, no? Y había muy bonitos así. Y entonces yo dije, yo también puedo hacer eso. Estaba chiquita, cinco o seis años. Ahí empecé a escribir cositas pequeñas y para arriba, hasta la fecha. Guau, inicias desde muy chiquita, entonces. ¿Y cuáles son esos autores que marcan alguna influencia en tu obra? La verdad, la verdad, siempre me preguntan eso y en realidad yo leí doscientos de autores y cada uno tiene algo especial, muy, muy especial. Ahora, un poquito más para acá, autores un poquito más de la época más moderna como Nicanor Parra, es una gran influencia mía. Alejandra Pizarnik, que es de otros países. De acá está Obregón, ahí se me fue el nombre. Ah, Roberto Obregón. Roberto Obregón, me encanta. Manuel José Arce también es una gran influencia de acá. Y además para acá está Ana María Rodas, por ejemplo. Hay una autora que, ¿cómo se llama esta señora? Leonor Paz y Paz, es novelista, me encanta. Ella es muy, muy buena novelista. Y ya más contemporáneos está, por ejemplo, Diana Morales, Carolina Pineda, autores y autoras. Por mencionar algunos, porque como te digo, yo he leído cientos de cientos de otros países, por ejemplo, Luis Borja, Noel Lima, son salvadoreños, magníficos. Me gusta mucho el spoken word, ¿no? Puedo mencionar, por ejemplo, a Betún Valerio, a Rojo Córdoba, Gata Catana, es magnífica, ella falleció, es española, por cierto. Son poetas de spoken word, que es palabra hablada, o sea, que es más dicha que escrita, pero tienen sus libros, pero es más, se oye mejor cuando la leen, ¿no? Es interesante ver realmente que tienes muchas influencias, que realmente no es solo un autor o un rango, sino que realmente es abarcar muchas temáticas, muchas corrientes y muchos escritores. Eso es muy bueno. Tus cuentos y poemas han sido publicados en varios medios digitales, por mencionar alguno de ellos, en El Salvador, La Ciudad y su Sombra, Resistencia Musical, en México, Duriel dice, en Colombia, Literalidad, en Argentina, La Poesía Alcanza para Todos, en España, Poetas del Siglo XXI, Antología. Cuéntanos cómo encuentras estos espacios, porque realmente tienes una participación muy activa en la literatura. Sí, fíjate que la verdad es que algo que yo comprendí y me di cuenta es de lo únicos y especiales que somos los seres humanos en general. Entonces, dejé de verme localmente. Empecé a ver, a hacer una visión un poquito más cosmopolita, por así decirlo, del mundo, y eso te abre como puertas a la literatura. Luego empiezas a leer a otras personas, empiezas a conocer, por ejemplo, ahorita es fácil, por la internet, antes era un poquito más difícil, pero sin embargo en los encuentros, en los intercambios, en los talleres, en los cursos, muchas veces uno logra conocer a personas que vienen acá o cuando uno va a otro lado, conectas en los festivales de poesía, uno conoce a muchos escritores magníficos, por ejemplo, he conocido de Ecuador, hasta de Egipto, de lugares bien remotos. Entonces, ahí se produce ese intercambio de nuestra literatura con la de ellos, la de su país o la de su continente, ¿verdad? Y se vuelve una especie como de, ¿cómo le dicen cuando uno…? ¿Retroalimentación? Retroalimentación, es esa palabra que estaba buscando. Se vuelve una retroalimentación cuando uno viene y comparte, digamos, lo que está pasando acá con lo que está pasando en Chile, que en el fondo es casi todo lo mismo. De hecho, hay una cosa bien curiosa, en El Salvador tuvimos una presentación de todos los poetas, era una presentación sobre la violencia, era poesía sobre la violencia en las ciudades, ¿no? Y todos teníamos un poema que hablaba sobre una bala perdida. No importaba la nacionalidad, no importaba de qué país de Centroamérica eras. ¿Y esto fue planeado o fue algo que se fue dando? No, ahí salió todos, teníamos de, cuando comparamos nos dio risa eso, que todos teníamos un poema sobre una bala perdida. Entonces, esos intercambios, todo eso es lo que te acerca a otros escritores y así yo les aconsejo a veces, muchas veces me preguntan los muchachos o los que están empezando, yo les digo que si pueden, ahorita que hay bastantes cursos online, que si pueden buscar uno que sea no local, no que latinoamericano o iberoamericano también, que si lo pueden tomar que lo tomen y sobre todo si hay gente de otro lado y que intercambien con esa gente, que tampoco se queden callados, ¿verdad? Porque si ahí te están haciendo preguntas es como tomar una clase, están tus compañeros, entonces no se concentren en el maestro, nada más, ¿verdad? Y ya, por ejemplo, ahorita estoy, a estas alturas sigo tomando, ahorita estoy tomando un line de poetas venezolanas, estoy conociendo a poetas contemporáneas venezolanas que no conocía, ¿verdad? Por ejemplo. Sí, entonces si tienes mucha participación activa en tanto en talleres, en festivales, esto es lo que te ha abierto muchas puertas. Exacto. En tu poemario Hikikomori planteas un fenómeno japonés que es sobre el aislamiento. Sí. Pero en tu poemario sí percibimos este abatimiento personal, angustia, incluso abordas el suicidio. ¿Qué te lleva a escribir este poemario? Sí, hace muchos, muchos años. Cuando yo era joven a mí me gustaba mucho el manga, el anime, todavía me gusta, pero tenía esa, y yo decía, ala, qué genios los que escriben estos, pero ahondando en de dónde venían precisamente, me enteré de cosas que pasaban así, que muchos pasan horas y horas, se han cerrado, los japoneses son muy dados a eso, y después me enteré de que existían cosas así como el Hikikomori, que es la persona que se aísla del mundo totalmente, y muchos son genios, y de ahí sacan esas cosas, ¿verdad?, de la pura imaginación. Pero también me di cuenta que eso a la vez no era tan bueno en algunos casos, que se llegaban a enfermar, y se aislaban así. El otro poemario que se llama Kudokushi, Muerte solitaria, es otro fenómeno. El Hikikomori vive aislado toda su vida, pero llega un punto que se muere aislado, y pasan meses y meses y meses para encontrar el cadáver ahí, todo muerto. A ese fenómeno se le llama Kudokushi, Muerte solitaria. O sea, este poemario, Hikikomori, son poemas precisamente inspirados en esto, en vivir solo. Y Kudokushi está inspirado en la muerte solitaria, en personas que mueren solas. Y siempre en Hikikomori vemos algunas preguntas que nos hacen volver a estos cuestionamientos, como por ejemplo, ¿quién recoge las flores marchitas del suelo? ¿O a dónde vamos? Son cuestionamientos internos que siempre van debatiendo esta contraposición de la vida y la muerte, que es lo que estábamos comentando. Platícame un poco acerca de esto. La vida tiene un proceso, ¿verdad? Y en ese proceso es que vengo yo y busco como ir planteando las etapas, las etapas de ese proceso, ¿verdad? Entonces todo lo voy abordando así en orden, ¿verdad? De dónde salió, por qué salió. Solo que lo estoy haciendo de atrás para adelante. Entonces, esos van a ser tres poemarios, falta uno, el primero, que es el último en realidad. O sea, termina la muerte, el encierro y otro, ¿cómo empieza? ¿Cómo empieza? Todo eso me falta todavía por... Para completar la trilogía. Para completar los tres, exacto. Tu poesía es muy fluida, también es simple, sin afán de buscar palabras rebuscadas, pero realmente la temática de tu poesía es muy profunda, tiene mucho vigor. Explícanos un poco acerca de esto. Sí, lo que sucedió hace años de años, hace algún tiempo, venía yo y escribía y venían amigos. Yo vivo en una zona que es un poco... No es céntrica, es un poco zona roja, un poco aislada. Entonces, allá la gente, mucha gente no lee nada. No sé, el muerto diario o algo así. Entonces, si yo venía y leía algún poema, ¿no? Ay, qué bonito, pero no entendí. Tenía que estar explicando. Entonces, yo dije, el arte es una celebración de la vida de todos. Entonces, merecemos entenderlo, ¿verdad? Entonces, pensé, precisamente como yo empecé leyendo de niña, dije, quiero algo, si un niño puede entender una poesía infantil, entonces necesito buscar algo sencillo para explicarle a gente sencilla, ¿verdad? Entonces, dejé... Ahora lo hago al revés. Porque a mí un... Juan Carlos Abril es un poeta español. Ahorita acaba de ser subido a miembro de número de la academia. Son muy pilas. Él me dijo, busca tu poética. Busca, busca tu poética. Si tú quieres llegar a la gente que quiere llegar, busca tu poética interna. Entonces, yo le entendí eso. Que si yo quería que las personas de mi alrededor, mis amigos cercanos, familiares, entendieran, tenía que hablar su lenguaje, ¿verdad? Entonces, dejé de escribir para puros lectores. Porque cuando eres un lector nato, que te gusta leer y todo vas a entenderlo. Pero para personas que tienen curiosidad y mucha gente por eso no lee poesía, porque dice que no la entiende, ¿verdad? Entonces, yo quería hacer lo contrario. Por eso busqué la simplicidad. Busqué, en vez de irme para arriba, me fui para abajo, ¿verdad? Y realmente es una muy buena manera de acercar la literatura y para que sea mucho más accesible. Realmente te felicitamos por esto, porque realmente uno sí disfruta mucho leyendo tu poesía. Y en la antología Lienzos de Fuego está el cuento Vendetta, que es una narración formidable, pero también plantea una realidad cruda acerca de la que se enfrentan muchas mujeres. Coméntanos un poco al respecto. Sí, con Vendetta fue curioso. Lienzos de Fuego, ¿verdad? En la editorial Parú se comunicaron conmigo para la convocatoria. Y hablando de la violencia contra las mujeres, yo les digo, la verdad, la verdad, les digo, yo soy una persona muy reaccionaria. Entonces, yo no he pasado violencia porque, al revés, a mí me ponen la mano encima y es sustentar el fuego. Yo no soy quien se deja. Entonces, yo no conozco la reacción de que tienen muchas que les pegan y así se quedan, o bajan la mano. Y yo no, yo alzo la mano. Entonces, yo les digo, yo les puedo ofrecer con mucho gusto un cuento y se llama Vendetta, que significa venganza. Entonces, es una mujer que recibe, pero da. O sea, se venga porque es violencia contra violencia, porque es un cuento sobre un lugar que es marginal, un barrio fuerte. Entonces, obviamente, ahí nadie se va a quedar con las manos entre el bolsillo. Entonces, ella, así como recibió, así va a dar. Y, sin embargo, siempre es violencia. Prácticamente es un cuento que explica que la violencia genera violencia, de verdad. Pero hay una reacción. Exactamente, y siempre hay una reacción. Y ese final es el que realmente genera un choque en todo lo que veníamos leyendo. Vení, platiquemos. Platiquemos un poco de tu poesía. Este poema habla acerca de las representaciones de la muerte. A veces son evocaciones, a veces incluso hasta incitaciones hacia la muerte. Me gustaría que nos leyeras este poema y nos platicaras un poco acerca de él. Con mucho gusto. Vení, platiquemos. Quería encontrarte, muerte, en la cómoda cama de una suite de un hotel de cinco estrellas. Quería encontrarte en una clínica privada, así, con el suero, saturado de morfina, dormida, suave, sutilmente. Quería encontrarte en mi casa, en mi dormitorio, acurrucada entre las sábanas, en mi almohada. Pero no fue así. Te encontré disfrazada en la calle, vestida de navaja, vestida de bala, vestida de chofer imprudente y borracho. Te encontré perdida, deambulando en la banqueta, vagando como si nada, lastimando a cualquiera. Te encontré disimulando, escondiéndote en sida, escondiéndote en cólera, escondiéndote en gripe porcina. No seas tan mala, no me empujes, no me hagas a un lado que ya me haces falta. Te busqué, muerte, en la orilla del puente, en un lazo colgado de un árbol, en el cañón de una pistola, en un frasco repleto de píldoras y de veneno. Y huiste de mí, vos también me abandonaste. Muchas gracias, Ruth. Nos gustaría que nos platicaras un poquito acerca de este poema. Pues este poema es más que todo la forma en que uno, como ser humano, no sabe realmente dónde se va a morir. Entonces, es como que el inconsciente, no es precisamente uno. Y yo ando, ay, ¿dónde está la muerte? No, sino que mi inconsciente está pidiéndola como ser humano y está enumerando las formas en que las puede encontrar realmente. Entonces, y algún día la va a encontrar, pero no como uno quiere, porque puede estar en cualquier lado. Uno no sabe en qué momento se va a enfermar, se va a infectar, ahorita me puede caer un meteorito, lo que sea. Entonces, uno se muere solo hace poquito, aquí en la antigua creo que se murió un don que se tropezó y se dio y se murió. Así, o sea, realmente no se sabe dónde. Entonces, el inconsciente uno está toda la vida atento a no morirse una parte y la otra parte está atento a morirse. Es la dualidad del ser humano, ¿no? Sí, es una dualidad que siempre está como presente. Hablando de otros poemas, como por ejemplo, un manual para que todo un país te odie o impunidad. Estos poemas hablan acerca de un reflejo de una sociedad, de lo que sucede en Guatemala. Realmente son muy pocos escritores y muy pocos poetas que actualmente se animan a mostrar esta realidad. Coméntanos cómo trabajas esta poesía. Pues fíjate que es poesía de corte social y de tinte un poco político, pero realmente no están solo inspirados en Guatemala. Porque hay lugares, hay muchos lugares donde pasa eso, ¿verdad? De que yo ahí le pongo un presidente, pero eso igual puede ser un diputado, puede ser un ministro, puede ser lo que sea. Pero siempre hay diferencias, siempre hay problemas porque habla más, es más bien sobre el nepotismo, ¿verdad? Y no puede ser tu amante, puede ser alguien que estás metiendo en algún lado a la fuerza, por ejemplo. O el de impunidad que habla, eso no pasa solo en Guatemala. A eso me refiero también cuando te decía que eso también hace, y se los doy de consejo siempre a los jóvenes, no se concentren únicamente en Guatemala. Pueden escribir sobre Guatemala, claro. Pero entre más abarquen mejor, porque la policía es corrupta aquí, en China y en Argentina y en México. No hay dónde, en todos lados hay poesía corrupta, por ejemplo, porque se habla sobre la corrupción. Entonces hay que buscar los temas, un tema que se pueda adaptar a cualquier lugar. Exactamente. Entonces sí logramos que muchos lectores se logran identificar con este contexto que planteas en tu poesía. Para ir culminando, me gustaría que me comentaras, ¿qué consejo podrías darle a las personas que están empezando a escribir? Como por ejemplo, este que mencionas, que realmente no se centran solo en Guatemala, sino que abarquen otros contextos. ¿Qué otro consejo podrías darles? El principal es que lean el doble lo que escriban. Porque, en primer lugar, les da ortografía, les da manejo del lenguaje, les da diferentes puntos de vista, que aunque a uno no le gusta, porque a uno no le gusta todo, la verdad, pero es bueno leerlo para formarse un criterio. Entonces ya uno ya puede ver para dónde va lo que uno escribe. Sí, a veces le dicen a uno, yo he sido jurado, calificador, y a veces, no, que sí, que porque los temas más fuertes les gustan. Y yo digo, no es eso, es el contexto y la forma en que están escritos. A mí me pueden presentar algo muy romántico, que sí está bien hecho y bien escrito, pero lamentablemente hoy los románticos lo hacen demasiado cursi. Y entonces, así les digo, es que no piensen que no están haciendo una tarjeta de Walmart. Hagan algo para la persona que aman, expresen un sentimiento bien expresado y va a ser una linda poesía amorosa, eso no importa. El hecho de que yo escriba sobre temas fuertes no quiere decir que no aprecie otros temas. Si están escribiendo para sus hijos también, ahí en esos temas familiares no hay que ser tan específicos, porque si no los demás no los van a entender, porque yo puedo estar hablando sobre algo que está pasando en mi familia. Pero si eso lo van a dejar para acá, está bien, pero si lo quieren para un contexto más amplio, tienen que ser más generales, ¿verdad? Hacer algo bonito, tierno, pero más general. Por eso es que les aconsejo que lean, que lean mucho. Si leen y si escriben poesía, lean poesía. Me resultan unos que leen pura novela y entonces, ¿cómo van a escribir poesía si están escribiendo novela? Hay que ampliarse, ampliarse. Para ir culminando, me gustaría que nos recitaras alguno de tus poemas. Urbe El alma se queda sorda ante los gritos del asfalto Que lloran en vano la muerte del atropellado El que corría temprano, pero no como deporte Sino por necesidad de ganarse los centavos En esta cloaca enorme donde vivimos asinados Entre el calor sofocante, dentro del transporte urbano Ese sarcófago móvil que siempre bate y borrado Todos somos muertos vivientes, pero aún no lo notamos Somos hijos de la ira y de la violencia Nuestro gen lleva dentro sueños desiertos, esperanzas rotas y vidas sin metas Estamos hundidos en el morbo de la crueldad infrahumana Que se vuelve nuestra experiencia cotidiana en esta cosa que llamamos ciudad de Guatemala Somos ilegales, pero salvos Pues le pedimos a Dios que nos ayudara a cruzar el río Bravo Nos envió a su hijo Inigénito que nos acompañó al otro lado Pero los Minutemen ya nos estaban esperando Y cuando empezaron los tiros, Jesús nos gritó que regresáramos corriendo al agua Mientras él entretenía a los matones Y, ¿qué hacemos con el peludo? Dijo uno de ellos Y el líder del grupo, un gringo viejo de sombrero Stetson blanco Con un par de pistolonas en el cinto Sonrió cínicamente al contestar Pues, lo de siempre Y ahí mismo lo crucificaron a balazos Inhumanidad Dos cosas me dicen que voy camino a mi país El rastro de cuerpos muertos derramados en el suelo Y el vuelo en círculo negro de los carroñeros Algo anda mal con mi sangre Últimamente se desborda cuando escucho las palabras Sin sentido, sin respeto Que describen con anónima violencia La razón de tanto ataque inmoral El hombre trabaja duro A pesar que la enfermedad se le sale por los poros Tiene una hemorragia interna De dolor, insalubridad y eterna pesadumbre Aún le toca resistir la ignominia de la existencia Perdónenme, jóvenes Por dejarles este mundo Un poco más sucio de como lo encontré Un poco más triste Y mucho más podrido ¿Hasta cuándo soportaremos Leyes escritas y dictadas Por aquellos que las violan? Hemos perdido valor como seres humanos Ahora nomás somos Un montón de metadatos Encerrados en el bot De alguna red social De pronto alguna nación De las más desarrolladas Apriete un solo botón Y nos termine de borrar Muchas gracias Ruth Por leer, por recitarnos tus poemas Y por haber aceptado este espacio Pues les agradezco mucho A la biblioteca Del Centro de Formación de la Cooperación Española Y a ustedes, ¿verdad? Por haberme dado este tiempo, ¿verdad? Que es muy bonito, muy agradable Y al público, a la audiencia Gracias por escucharnos también Les agradezco mucho Muchas gracias por parte de la biblioteca ¡Gracias! Gracias por ver el video.